Se da inicio a la ceremonia de inauguración del local infantil Cunamás, Juan Pablo II, en el marco de la visita del señor Presidente de la República al Distrito de Carabayillo. Acompañan al señor Presidente de la República, el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, señor René Cornejo, la Ministra de Inclusión y Desarrollo Social, señora Carolina Tribeli, la Congresista de la República, señora Nathalie Condori, y el Alcalde de Carabayillo, señor Rafael Malsero Álvarez. Buenas tardes, señor Presidente Ollanto Malatazo. Gracias por su presencia. En nombre de las Madres de Lomas de Carabayillo, quiero dar la bienvenida y un profundo agradecimiento por haber hecho realidad este centro Cunamás para los niños de nuestra comunidad, el cual será de mucha ayuda para las madres trabajadoras que no contamos con recursos para pagar el cuidado de nuestros hijos. Sabemos que aquí reforzarán el aprendizaje infantil, recibirán nutrición de calidad, control de su salud y muchas cosas más. Nosotras las madres también aprenderemos a educar mejor a nuestros hijos. Espero que continúen haciendo más obras como estas. Gracias, señor Mala, por acordarse de nosotros. Muchas gracias. ¡Bravo! Acto seguido, palabras de la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, señora Calorina Trivelli. A continuación, palabras del Presidente de la República, señor Ollanta Humalatazo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy día, hoy día estamos inaugurando un Cunamás. ¿Qué es un Cunamás? ¿Qué es un Cunamás? Es para que los vean nuestros niños mientras trabajamos. Así es, lo importante es que sepan para qué sirve el Cunamás, porque si no saben, entonces van a ver eso, van a decir, es un elefante blanco. No, señores, no es un elefante blanco. Sobre todo para las madres de familia. Y en eso quiero decirles que en muchos lugares, cuando estábamos recorriendo el país, veíamos que las madres tienen que trabajar, sus criaturitas no tienen con quién dejarla, y a veces la dejan en el comedor popular, pero en el comedor las señoras están trabajando, están cocinando. Entonces los niños al final se aburren del comedor y comienzan a corretear por el cerro. Y no faltan degenerados, depravados, que abusan de nuestras criaturas. Y entonces la mamá, ¿cómo está tranquila yendo a trabajar, a vender papas, si sabe que su criatura está expuesta? Entonces, vimos ese problema, y es un problema de discriminación contra la mujer, porque la mujer con hijos no puede trabajar. No puede trabajar porque, primero, hay trabajos donde no se les acepta a la mujer. Prefieren hombre, y si está embarazada, peor todavía. Y aparte de eso, si ya tiene hijos, tampoco puede trabajar porque tiene que cuidar a los hijos. Entonces las madres tienen que ponerse de acuerdo y dicen, una se encarga de los hijos, después otra y otra, y mientras tanto van perdiendo trabajos. Y en cambio el hombre, ¿no? El hombre con hijos sale a trabajar, no tiene ningún problema. Por eso es importante este cuna más, porque acá está una forma, un nido, donde podemos cuidar a nuestros polluelos con seguridad, con tranquilidad y con el Estado que garantiza eso. Eso no es que hayamos inventado la pólvora. Ustedes lo inventaron a través de los guaguaguasis cuando se organizaban de manera popular. Bueno, ahora hemos aprendido como Estado, después de muchos años que no se había hecho esto, bueno, ahora se está haciendo. Eso es una muestra de que el gobierno quiere cambiar las cosas. Es una muestra de que queremos darle a la mujer el lugar que le corresponde y a nuestros hijos la importancia que les corresponde, porque es la única manera de poder sacar de la pobreza a la gente. Es con la educación, con la buena formación de valores, con la alimentación, con la nutrición para nuestros hijos, sobre todo los de la primera infancia. De cero a cinco años ustedes van a definir si su hijo va a ser una persona robusta, fuerte, sana, o va a ser una persona enfermiza. Depende cómo lo alimenten, depende cómo lo cuiden. Cada criatura no solo tiene que alimentarse y alimentarse bien, sino necesita cuidados. Una criatura es como una plastelina, como una hoja en blanco. Si ve que en su casa el esposo le pega a la mujer o le grita a la mujer o le falta el respeto a la mujer, ve violencia, entonces el niño sale con miedo. Tiene miedo porque se siente inseguro, porque para cada niño su mamá y su papá es la imagen de hombre y la imagen de mujer. Ellos van a aprender a saber cómo son los adultos en base a lo que ven. Y lo que ven es su casa. Si ven que hay armonía y hay amor en su casa, entonces pues el niño va creciendo bien. Si ven que cuando su mamá va a trabajar los están cuidando allí con amor, con cariño, entonces el niño va a reproducir amor y cariño en su corazón y se va a formar de valores. Pero si ve violencia, ve inseguridad, ve abandono, que lo tienen con piojos, lo tienen todo sucio, entonces cree que es lo normal y eso no podemos permitirlo. Por eso este programa es fundamental. Tal vez no sea el único requerimiento, hay muchos requerimientos, pero vamos a hablar de este y de algunos requerimientos más. Y creo que eso es fundamental. Los cunamás en las zonas, empecemos por las zonas más pobres o más desiguales del país. Pero de ahí avanzaremos a las zonas urbanas, donde también las mamás de clase media tienen que ir a trabajar y no saben con quién dejar a su criatura. El problema o la necesidad de cuidar a nuestras criaturas no distingue clases sociales. Lo que hace es sencillamente mejorar la condición de trabajo que puede conseguir una madre de poder contar con un cunamás para poder ir a trabajar. Este es un tema fundamental en la inclusión social. La inclusión social significa convertir al ser humano, sea hombre o mujer, en ciudadano. Que el Estado no lo discrimine por si tiene plata o no tiene plata. Por eso también he traído a René, a René Cornejo, nuestro ministro de Vivienda, para ver el tema del agua. Porque ya había escuchado de la vez pasada que fui a inaugurar la carretera Lima-Canta-Guayay por Carabayllo. Escuché del problema del agua y hemos entrado a un asentamiento, a las lomas de Carabayllo, pero en una zona de chanchería. Ahora vamos a ir con René a ver nuevamente esa zona y a ver qué se puede hacer. Por lo pronto ya René me está señalando que ya tenemos la plata para hacer las obras de agua y desagüe para la zona de Loma de Carabayllo. Pero ojo, ojo, son más de 100 millones de soles, que no se pierden corrupción, que no se vayan a tirar la plata, no vayan a... Porque si no, no funcionan las cosas. Entonces necesitamos que participe la ciudadanía en este trabajo. Ahora, ¿hace cuántos años no tienen agua? Bueno, no sé, acá parece que hay gente de la U, no parecen de la Alianza, hay de la U. Pero, bueno, alguien tiene que hacerlo y nosotros lo vamos a hacer porque también es parte de la inclusión social. Entonces, colocamos ahora el CUNAMAS. A partir de agosto se hacen las horas porque tampoco se puede hacer antes, porque hay que hacer expediente técnico y en eso nos tiene que ayudar el alcalde. ¿Alcalde Carabayllo dónde está? Ahí está, tenemos que trabajar con el alcalde. Y entonces se hacen las tuberías y se coloca el agua. Bien, eso va a beneficiar a todos, particularmente a nuestros hijos, para que con agua estemos bañándolo y lo libremos de enfermedades dermatológicas, de plagas, etc. Por eso, el programa de la inclusión social es un programa integral que ve al niño desde el momento de su primera infancia, al niño en su momento que va al colegio a través del programa de beca 18, al joven que va a la universidad con el programa de beca 18 y en la escuela, en los programas de alimentación, de desayuno y almuerzo en los colegios, que es un tema que estamos trabajándolo para todo el año, no solamente para los primeros 30 días, sino para todo el año. Y queremos alcanzar la meta de que sea desayuno y almuerzo. No solamente un desayuno o un almuerzo. Y para las personas mayores, su pensión 65, que estamos avanzando ya en 14 regiones del país. ¿Faltan algunas regiones? Faltan. Porque no hay la plata suficiente y tenemos que ver cómo conseguimos para resolver sus problemas. Pero ya en 10 meses de gobierno estamos resolviendo estos problemas poco a poco. Poco a poco lo vamos a hacer, pero de manera firme, de manera progresiva, de manera persistente, porque la meta es incluirlos a todos. Hoy día estamos colocando cuna más y tenemos que inaugurarlo, ¿no? Vamos a subir. Ok, vamos a subir, ¿no? Y mañana estaremos trabajando, viniendo nuevamente acá a ver el tema del agua y desagüe. Tenemos pendiente todavía un puente que hay que construirlo. Bueno. Sí, pero poco a poco. Poco a poco porque así como Carabahillo, Así como Carabahillo, así como Carabahillo, hay cientos y miles de Carabahillos en el Perú que son más pobres que ustedes. Eso es lo que hemos encontrado en el país y tenemos que resolver a todos. Para eso somos gobierno, para todos, no solamente para unos. Y tenemos que gobernar empezando por la gente más pobre del país, resolviendo sus necesidades básicas. Una de las necesidades básicas que tenemos ahora y que estamos resolviendo es el tema de cuna más, el tema de nuestros hijos, para que puedan ser cuidados en seguridad y tengamos nosotros la seguridad y la tranquilidad de que mientras estamos trabajando, nuestros niños están siendo cuidados. Eso es cuna más y queremos que haya más cuna más, no solamente acá en Carabahillo, sino en todo el territorio del Perú para que nuestras madres se sientan tranquilas. Desde aquí, un fuerte abrazo también de Nadine. No ha podido venir porque mi hija está un poquito enferma, no se ha podido venir, pero me manda a decirles un abrazo. Un abrazo también porque mañana...